¡Hola! Detrás de ti hay algo esperando Puede atrapar tu amor y no dejar Que llegue a mí, que dé sus frutos Que sea nuestro gran amor Si en el sendero te veo yo quiero Besarte con mis ojos y con el vento del mar Peinar tu pelo para amar Solo es preciso dar Tienes que desenredar tu corazón del mar De este mundo y entonces me amarás Tienes No pienses que esto es mentira Decirte poesía que me importa La vida es corta y no nos va a esperar Ajá